¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión de Aprende en Casa. Y el día de hoy desarrollaremos el tema Seguimos conociendo formas para manejar las emociones. Y el día de hoy, martes 26 de mayo del 2020, desarrollaremos el área de personal social. ¿Qué necesitamos? Para esta sesión necesitarás un cuaderno u hojas de reuso. Lápiz, borrador, colores y a empezar. ¿Recuerdas la clase anterior? ¿De qué trató? Sobre el enojo. ¿Y recuerdas a este amiguito? Se llamaba Raúl. A Raúl lo había poseído el monstruo del enojo. Y había entrado a su cuarto y había roto todas sus cosas. Pero, ¿Raúl logró controlarse? Sí, porque nosotros le mostramos algunas estrategias para poder controlarse. La estrategia que nos dio Camilo. Camilo decía, me voy a otro lugar, respiro lentamente y cuento hasta diez. Pero también, Pedro y su mamá nos dieron algunas u otras estrategias. Por ejemplo, su mamá decía, yo logro calmarme y controlar mi enojo con cuatro pasos. Uno, pienso en lo que me hace enojar. Dos, lo escribo en un trozo de papel. Tres, arrugo el trozo de papel y lo tiro lo más lejos que puedo. Luego, lo boto el tacho. Y Pedro usa la técnica del semáforo. ¡Alto! Me detengo, no hago ni digo nada. Tomo aire y lo dejo ir poco a poco. Pido ayuda si lo necesito. Pienso, ¿cómo lo puedo solucionar sin dañar? Elijo la mejor manera de expresar mi enojo y lo ejecuto. Y luego de esta sesión, Raulito logró controlarse utilizando la técnica de Camilo. Que era pues respirar hondo, contar hasta diez y ya luego Raulito se calmó. Pero el día de hoy, chicos, vamos a conocer otras emociones que también necesitan controlarse. Por ejemplo, observa a esta niña. ¿Cómo se siente? ¡Ah! Se siente triste. ¿Y por qué se siente triste? ¿Cómo lo sabes? Muy bien. Por su gesto y por el movimiento del cuerpo. Recuerda que nosotros reconocemos la emoción de otras personas a través de los gestos y del movimiento del cuerpo. Entonces, esta niña está triste, chicos. Y ahora, ¿qué le pasó a este niño? ¿Cómo se sentirá? ¡Ah! Tiene miedo, chicos. Tiene miedo. ¿Y ustedes creen que estas emociones se podrán controlar? ¿El sentir tristeza y sentir miedo se podrá controlar, chicos? ¡Ah! El día de hoy lo vamos a descubrir. Entonces, nuestras metas de hoy serán Conocer algunas estrategias para manejar la tristeza y el miedo. Luego de conocer, utilizar una estrategia para manejar la tristeza y el miedo. Finalmente, escribir un compromiso para manejar la tristeza y el miedo. Observa con atención la imagen. Observa a la niña. ¿Qué está pasando con esta niña? Está triste, chicos. ¿Y por qué estará triste? Vamos a descubrirlo. No está. No encuentro mi juguete. Lo busqué en mi mochila. Revisé mis cajones. Debajo de mi cama. Mi abuelita me lo trajo de Navidad. ¡Ah! 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 ¿Cómo está esta niña, chicos? Está triste. ¿Y por qué? Se le ha perdido su juguete. ¿Qué siente la niña? Tristeza. ¿Cómo lo expresa? Llorando. ¿Está bien que se sienta así? ¿Por qué? ¿Está bien que sienta tristeza? Sí, chicos. Porque es una emoción. Ella se siente triste porque ha perdido algo. Ha perdido su juguete que le trajo su abuelita. Recuerda ahora alguna situación en la que sentiste tristeza. Recuerda tú que la tristeza es un sentimiento que tanto tú como tus amigos y yo lo hemos sentido. ¿Por qué te sentiste así? ¿Por qué te sentiste así? ¿Cómo lo expresaste? ¿Qué hiciste para sentirte mejor? ¿Lo lograste? ¿Necesitaste ayuda? ¿Quién te ayudó? ¿Cómo lo hizo? No olvides anotar tus respuestas. Ahora, observa con atención esta imagen. ¿Qué está pasando en la imagen? ¡Ah! Hay un niño que está llorando. ¿Y por qué llorará? La doctora lo va a vacunar. ¿Alguna vez te ha pasado? ¿Qué sentiste? ¡Ah! ¡Miedo! Entonces este niño siente miedo. A ver, leamos qué está ocurriendo. Joaquín, te toca vacunarte. Si no, te enfermarás. Calma, es por tu bien. Estoy aquí. No, mamá, no quiero. Me dolerá. ¿Qué siente el niño? ¡Miedo! ¿Cómo lo expresa? Llorando a través del llanto. ¿Está bien que se sienta así? ¿Por qué? Cuando a ti te han vacunado, ¿te has asustado? ¿Te ha causado miedo? ¿Está bien sentir miedo? Sí, ¿verdad? Porque es una emoción que tú sientes. Y no está mal expresar lo que sientes. Ahora, recuerda alguna situación en la que sentiste miedo. Recuerda que tanto tú, como yo, y tus amigos, también han sentido miedo. ¿Por qué te sentiste así? ¿Cómo lo expresaste? ¿Qué hiciste para sentirte mejor? ¿Lo lograste? ¿Necesitaste ayuda? ¿Necesitaste ayuda? ¿Quién te ayudó? ¿Cómo lo hizo? Anota tus ideas. Ahora, observa a estos monstruitos. Es el monstruo de la tristeza. Recuerda que el color celeste es o representa a la tristeza. Y el color negro representa al miedo. Entonces, veamos qué nos dice de la tristeza. Todas las personas sentimos tristeza. Es una emoción que nos dice que algo no va bien en nuestro interior y que es injusto lo que nos pasa. Desaparece poco a poco si lo reconocemos y buscamos la manera de estar mejor. El miedo. Todas las personas sentimos miedo. Es una emoción que nos alerta y es como un escudo ante situaciones desconocidas o de peligro. Desaparece poco a poco si lo reconocemos y buscamos soluciones para superarlo. Como sabes, la tristeza es una emoción que le ocurre a todas las personas y a todos los niños. Y así, Ana y Raúl van a compartir contigo algunas estrategias que utilizan para manejar la tristeza y el miedo. Ana dice, Cuando me siento triste respiro profundamente y dejo de llorar. Le pido un abrazo a la persona que quiero. Escribo historias en mi cuaderno. Juego con plastilina. Dibujo en mi pizarra. Pinto con témperas. Raúl. Cuando siento miedo respiro profundamente y dejo de temblar. Le pido un abrazo a la persona que quiero. Le pido que me cuente una historia bonita. Escribo o dibujo en mi cuaderno. Escucho o tarareo una canción. Leo historias bonitas o graciosas. Ahora, te mostramos otras estrategias que podrías utilizar para manejar la tristeza o el miedo. ¿Qué estrategia será? ¿La has jugado? Jugar a hacer sombras con las manos. Es una forma divertida de aprovechar las bondades de la oscuridad. Reúne a tu familia. Cubre un lugar de la pared con una sábana o papel blanco. Debes apagar la luz de la habitación y usar una linterna. Puede ser la de un celular. Elijan al familiar que formará figuras con sus manos. Quien deberá colocarse ante la sábana o el papel. Luego, alumbren con la linterna solamente sus manos mientras las mueve. La idea es adivinar qué figuras se forman con la sombra. Otras estrategias más. Dice, escuchar, tararear o cantar la canción que más te gusta. Ayuda a relajarte cuando sientes tristeza o miedo. Busca la canción, la música o pide a alguien que la entone. Concéntrate en la melodía. Te ayudará también si aplaudes, tarareas, mueves tu cuerpo o bailas al ritmo de la canción. Puedes utilizarla también cuando te sientas molesto. Ok, también es una estrategia para eliminar el enojo. También podrías utilizar la siguiente estrategia. Dibujar o pintar lo que más te gusta. Ayuda a relajarte. Busca cualquier material en el cual se pueda pintar con lápices de colores, témperas u otro tipo de pintura. Es importante que ubiques un lugar cómodo y tranquilo para ti. Y finalmente, el semáforo de las emociones. Te ayuda a manejar tu emoción paso a paso para poder superarla adecuadamente cuando sientas alguna emoción. utilízalo de esta manera. Rojo, detente, date cuenta de lo que estás sintiendo. Respira, amarillo, piensa y busca alternativas de solución. Si es necesario, pide ayuda a un familiar. Verde, elige la mejor solución y ponla en práctica. Bien, chicos, luego de haber escuchado todas estas estrategias para poder manejar o controlar nuestra tristeza y nuestro miedo, reúne a toda tu familia y conversen sobre estas estrategias y elijan una estrategia que les parezca mejor para controlar su miedo o su tristeza. Y luego, elaboren sus compromisos. Por ejemplo, compromiso de la familia Pérez. Nos comprometemos a controlar la tristeza abrazándonos todos en familia. Nos comprometemos a controlar el miedo jugando a hacer sombras con las manos. Bien, elabora ahora tú tus estrategias para poder controlar tu tristeza y tu miedo. Tómale una fotografía y compártela conmigo. Bien, chicos, espero que la clase de hoy les haya gustado y los espero el día de mañana.